Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al espectáculo Poesía y Flamenco en el Teatrillo Grupo Cero. Con todos ustedes, los poetas despiertos en acción en una tarde de arte y cultura Grupo Cero. Con ustedes, Norma Menaza. Sí, se funciona. ¿Cuál es? No, está... Sí, es el 3. Diga algo, Norma. Hola, hola. Sí, acércate más. Hola. Está muy bajito. Hola. Ah, sí, está bajito. Hola. Los poetas están a torpe, ¿no? Sí, está prendido. ¿Está encendido el micro? Es que bajó un poco la mesa porque se acoplaba. Ahí. A ver. Hola. Hola. ¿A qué? Sí. Está encendido también. Sí, pero la guitarra se escuchaba perfecta. A ver, dale ahora. Hola. 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 Buenas tardes. ¿Qué tal? Un poquito de poesía. Voy a leer, bueno, de este libro, que es uno de los primeros libros publicados por Miguel Oscar Menaza, que se llama 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos. Época de ejecutivos. Cosas de la ciudad. Toda la gente, todo su alrededor, sus 20 años, todos la vieron jugar. Jugaba a la vida, caminaba en sus sueños a la guerra. Su madre, amante de los solitarios, solía cantar con sus vecinos. Un día, el otoño, se hizo frío de golpe y ella conoció su llanto cuando vio sorprendida que los ríos secaban de tristeza. Humedeció la voz de su madre, la partida de octubre, el canto de sus vecinos, la fotografía de su padre. Y así, tan dulce como una revolución, se acostó sobre la ciudad y abrió sus piernas como para que todo el mundo la amara. Ella del llanto y mi padre. Ella lloraba siempre a medianoche, ocultándose entre las ramas oscuras que se desprendían a veces del último momento de la casa. Detrás de mi padre, que se levanta en otoño temprano para secar el agua del llanto o beberse el cielo el primer aliento de la mañana. Ella lloraba siempre de la misma manera. Pero algunos días afortunados, recuerdo en climavera, encontraba monedas en su llanto y corría para tenderse en el aire y amar desesperadamente. Cuando mi padre se levantaba incapaz a la hora del llanto, ella, que sabía mirar alegremente, bailaba a su alrededor diciéndole mentiras. Concripto, clase 40. A veces te pierdo. No sueles estar en los ojos de ningún marinero de mi país. Ellos son altos y hablan de sus mujeres voluntariamente casadas con ellos, voluntariamente cansadas de ellos, casualmente enamoradas de otros. Tú no apareces en sus ojos, pero en verdad ellos no saben de ti más que estas ganas mías de decirles hace tanto tiempo que no la veo. Ella es dulce como el corazón de vuestras abuelas. Ella no está cansada y, si no parece, es porque le gusta ser misteriosa. Los ojos de los marineros de mi país son de un color ronco, mas ella, a veces, se complace en convertirlos en tardes del verano. Cuando esto sucede, ellos miran dulcemente mi tremenda manera de saber estar solo y, al continuar sus caminos, se acuerdan de sus mujeres. Atenas Atenas era la muchacha que tenía un país entero en los ojos. Los peces la remolcaron hasta más allá de las cañas altas y ella comenzó a sentirse sola antes que sus ojos fueran color país. Solía caminar desnuda por el cielo y decirle a Dios que la corriese, que la mirase. Ella y los cuentos se parecían. Cuento Nació en el puerto entre maderas de amor, golpeadas por hombres sucios y una canción de golosinas. Ella Un día era rubia, luego nació su corazón y los hombres le compraron juguetes. A veces se atrevía. Hablaba de su padre. El terror del puerto Las casas se desprendían hacia el mar, como palomas, sacudiendo sus ventanas hacia la calle, hacia la ciudad. Los muchachos pecaban misteriosamente en sus cuerpos, esperando que alguna sirena tipo Francia los atrapara para amarlos en el fondo del mar. Ella podía besar sus hombros desnudos y hasta sus sexos deslumbrados por esa voz que desconocen, salada por el mar, diciéndole palabras terribles para sus años. Algunos hombres silbaban. Muchachas extranjeras, no vírgenes, pero oscurcamente vestidas, miraban el mar. Bueno, vengo a continuar. Bravo. Muy bien, gracias. Bravo. ¿Vaidamos? Venga. ¿Una solía? 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Bravo! Espera, espera. ¡Ah, sí! ¿Ahí? Ahí está. La primera inquietud. Ahora un poco más cerca. Enchufa. Dale al botón. Ah, relax. La primera inquietud. En las mañanas de febrero, mes de las uvas casi todos los años, mes de las lluvias en algunos años como este, cansados, percubidos por este calor insoportable que no aguanto más, querida mía. Alegre o desconsolado, solo en la ciudad miserable y querida, esperando la muchacha prohibida para el juego que haremos. Sorprendidos, enteramente sorprendidos de nuestra indolencia, de nuestra falta de crueldad para el amor, para la firme juventud de ahora. febrero, febrero llueve en la ciudad, maldita enamorada, dulce ciudad de Buenos Aires, donde en las mañanas uno puede hacerse a la tarea de los nombres definitivamente aprendidos, a la tarea de no te vayas, querida. ven, juguemos juntos a la mujer y al hombre, desesperados, atormentados, enamorados, libres. En esta tierra ahora, donde la lluvia hace verdes tus olores, el corazón, el exacto momento de las maravillosas palabras, comenzar, arreglar los miedos a la medida del amor, las lluvias a la medida del amor. He comenzado la mañana, he comenzado la mañana ágil y fresco, amante de las bondades naturales de los viejos poetas, poniendo el oído en el vientre de mi amada, escuchando toda la historia de la poesía moderna hasta el canto del río, hasta el canto de los nuevos poetas. No hay rincón oscuro en la mañana, sol alto, sol fuerte, sol abierto, no respeta el amor. En la mañana se debe tomar café con leche, nada de besos de terror, besos de amor en la cama de los grandes poetas. Mi mujer canta, alegre y cantora en la mañana, a gozados. El gran sol pasa de largo, inunda la habitación vecina. La calecita, juego para niños. Recorrer las calles de mi barrio, sueltas las amarras de mi niñez, no es mi oficio. Camino con los hombres hasta cansarlos de tanto hablar de la ciudad que cada día descubro en mi amada tímida y de la provincia, en mis amigos que se toman sus vinos y sus mujeres en la capacidad de la tierra. Salto, desato en mi corazón y empecinadamente invento gestos y palabras para el amor como los pescadores del pueblo de mi padre, redes y barcas para la pesca. Padre ya no tiene su juventud en casa. Su pueblo y las mujeres de su pueblo se han perdido en Buenos Aires. Esta ciudad que conozco no es un juego para niños. Buenas. 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 Qué bueno, eh. Puedes seguir, eh. Puedes seguir, eh. Puedes seguir esta gozada. Sigue. Esta tranquilidad, esta paz por la cual somos capaces de cometer los errores más enormes, de hacer las más felinas trampas, las traiciones más oportunas. Esta tranquilidad, esta paz, algunas veces es el amor. Conocimiento. El hombre solo, solo a la fuerza porque tiene una gran voluntad, me las aguanto y listo, hace llamadas telefónicas, se deja caer voluminoso seguramente, en una cama, un diván, un suelo querido por él, por ellos. Todos los cuentos son iguales. La mujer sola se tiende antes de sonreír, examina sus ropas, su cuerpo disponible, no habla, aprieta sus piernas con dolor. Cada cual a lo suyo como pueda, la calle a la calle, el hombre al hombre y basta. Si te propongo el cielo, no me creas, dame un beso ahora, luego hablamos. El hombre, solo muere de bronca un día y nadie sabe. La mujer sola, sonríe desde hace mucho tiempo, no habla, aprieta sus piernas con dolor. Otro, campo alegre. La tierra se enfurece o descansa, cuando las manos del campesino se alejan, corriendo velozmente al pueblo, donde mujeres abiertas como el mar lo esperan. Madres de amor, hembras de amor, cantan y escupen tus espaldas. Aquí, donde tus pieles olorosas se agitan, tú sabes del dolor de los surcos, cuando tus manos se agigantan. El amor se agiganta, no se te parte el corazón, la sangre no se vierte, la revolución también espera. Hasta luego. ¡Bravo! ¿Cantamos una, Kepa? Sí. ¿Te acuerdas del fandango Sin Buscar Sentido? Sí. Acá vamos a que notamos el fandango. Venga. Vamos a cantar un mandadito. Hace mucho que no cantamos. La plaza se agrega. No, ya está, lo yes. Enciél al madeuro. Y ya está. Una buena mejor manera. La plaza en la tumba. Verific sale. Una buena plaza en la tumba. ¡Hola, hola! Seguimos con la fiesta de la poesía y el flamenco. Por aquí me están pidiendo una canción de Mozart. ¿Qué tal es un duerma? Bueno, vamos a cantar sus cantas en el mundo, si no, si quieres cantarnos esa, ¿vale? Bueno, primero vamos a empezar con un fandango que se titula Sin buscar sentidos, un poema de Miguel Óscar Menasa que forma parte de nuestro primer disco, flamenco y poesía. Al tres. Y luego, a petición del guitarrista, vamos a hacer al sur de Europa. No daría nada por nada, ¿no? Sí. Me subió hoy. Sí. Primero vamos para el fandango y luego, si o sea, generamos ese. ¡Olé! ¡Viva Menasa! ¡Arsa! ¡Viva! 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 Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces no se puede vivir Voy entreacostumbrado A la carroña Muero sin olfato Perdiendo el rumbo Luminico y entre jugos Jugos como vertientes Yo reparto Contra los ojos mal heridos Contra los ojos desvariados La soledad me tiende Sus redes de brocato Me repito Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento Sin saber por qué Me toca este camino Sin saber por qué Me toca este camino Soñador Soñador Acostumbrado a vivir Enfecinadamente la poesía Amo en general Amo en general Los silencios Las luz quedadas Los silencios Entendido en catástrofes Amo en morona Tiedras Antílopes caídos Tigres como llamas de sierra Llamas, piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó De malos pasos Normal, normal No pude nunca Normal, normal No pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior De la nada La poderosa ser El diente Que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares Y olores De azúcares quemados Y corales Y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y bien Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajamos sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Donde nadie se detiene Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes De los otros Quedé sensible Alasco Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mi normal Normal Esto no pude nunca Aleganzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Busco entre las fiestas Busco entre las fiestas Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vía Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí y allá Quedarse siempre En el mismo sitio Y volar Y volar Y volar Y volar Ahora vamos a hacer al sur de Europa Un poema de Miguel Oscar Menaza Hoy no daría nada por nada Estoy bien como estoy Hoy ni volar ni caerse Estoy a una lectura normal Soy feliz Hoy ni enamorarse Perdida mente Y quedarse solo Hoy teniendo corazón No sufro de eso Tal vez mañana dando una vuelta Por el patio sentiré Que el patio es muy pequeño para mí Que el patio es muy pequeño para mí Sin perdiera el miedo a quedarme desnudo En la calle Seguramente una noche de invierno Seguramente dejaría todo como está Me gusta estar aquí Sentado en el patio de mi casa En Madrid Plaza de España Mirando los altos edificios Las altas nubes inalcanzables Y me siento feliz Y me siento feliz Y me siento feliz Nadie ver en la tierra Sentado en la tierra Sentado sentiente En una silla pequeña En el patio de mi casa En Madrid En Madrid A un metro de la plaza Casi en España Me gustaría pulsar Templar una guitarra Pero no tengo uñas Buenas luñas de guitarrero, ni música ni luz, ni tiempo ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patio. Como si mi patio fuera puerta en el mundo, como si mi sillita fuera pública. Yo te lo digo, que bien que viva la gente en este país, este país, este país. ¡Bravo! ¡Bravo! Al sur de Europa, modo ópera. Bueno, y para terminar, vamos a cantar una más. A mí la poesía me lo permite todo. Una bulería mojitana para terminar. ¿Al doce o no, o qué? Sí, creo que sí. ¡Olé, olé! Y a la poesía. ¡Bravo! 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 lo que quiero, a veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible, vengo a quebrantar las ilusiones, entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera perdícele a mí misma, besos tengo en ella, para sostenerla ella en su libertad sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez la primera vez anhelante de mí deseosa de mí joven, siempre joven a mi lado desequilibrada y hasta torpe, de tanta juventud baile conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos venideros vamos 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 ya a mí la poesía me lo permite todo un poema de Miguel Oscar Menaza gracias Kepa gracias Virginia vamos a ver acá es que no se tiene que ver no se tiene que ver vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver Y a mí, la poesía. Descanso. Vuelve el rumor. Acrecienta las formas de la primavera. Robusto calor de diciembre despedaza los frenos. Vierve la soledad. Se quema el hambre. Mujer sola, con vestido de noche, canta. Canta, dulce canción para tu sueño. Descanso. Enciende el micro. Jot. ¿Lo repito no, no? Sí, sí, puedo repetir. Descanso. Vuelve el rumor. Acrecienta las horas de la primavera. Robusto calor de diciembre despedaza los frenos. Vierve la soledad. Se quema el hambre. Mujer sola, con vestido de noche, canta. Canta, dulce canción para mi sueño. Eras joven. Eras joven. Eras joven. No te bastaba el amor. Tus grandes ojos no bastaban. Un río, las escalinatas del río. Un río enamorado o sucio, recordando con amor, odiado o simplemente recordado. Un río, una infancia sin fin. Algunos nombres y esa heroica o primitiva manera de creer. No bastaban las mujeres penetrando tu cuerpo penetrado, detenido. Mis caricias detenían tu cuerpo. Los malos pensamientos no bastaban. Vos creías que el amor era empujar y revolver un pozo. Revolver por lo menos hasta encontrar la palabra. Una sola palabra. Una tarde, el sol estaba en todas partes. Tu corazón de sol hasta los ojos. Tus ojos, tu joven cuerpo, iluminados alegremente por el sol. Sordo como una tapia, te mataste de bronca. Último canto. El tiempo pasa para los niños. No se detiene. Ah, pero golpea de soledades en la ciudad tremenda los corredores de la infancia. Madre se queja por amor. Limpia el verano. Amada, vuelca su contenido en la tierra. Adolescente pescador de enamoradas viejas. Gran pescador de trufas, de muchachas alegres como el sol, de alguna fija para jugarse el alma. Yo, gran cazador, gran manejador de redes solitarias, de redes para la soledad, de redes especiales para cazar tímidos corazones. Cansado de ver morir caliente tanta gente. Un verano, un verano de tarde, por los jardines públicos, por las calles públicas, por los baños públicos, puse mis redes silenciosas. Después me dije, el tiempo es necesario, me aconsejé tomar café sin alguna leche todas las mañanas. Me aconsejé sentarme. Le dije a una mujer que se sentara al lado mío, tu culo fresco. Me dije sobre la tierra fresca, nos dimos un gran beso de amor. Ella me dijo sus maneras de entretener la soledad, mostrar sus piernas o moverlas según el frío o nuestras costumbres. Sentarnos al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres. A veces, a veces, se entiende, vendemos perlas a los hombres alocados, perdidos en el sol. Perlas orientales, perlas blancas de amor, pedacitos de perlas dispuestas generalmente sobre nuestro vientre. Perlas, en fin, en forma de collares de dos vueltas para estrangular mejor. Sí, me dijo, perlas violentas. Bravo. He vivido estos días apurándolos como las copas de mi juventud, sin detenerme para decir aquí está el sol, aquí la soledad, sin detenerme para llorar los días verdaderamente terribles. Sin decir, tu sonrisa es luminosa, tu dolor amada, tu boca y tu dolor, tu canto. Esa infinita tristeza, amiga mía, huyendo hacia la luz, hacia el incierto mundo de paz, hoy está con nosotros. Pradera de sal sin dolor, seca o húmeda, según los ojos de mi amada, inquieta, pero realmente extendida para nosotros, para nosotros, hermosos por nuestra juventud, indolentes para la guerra, asustados, terriblemente asustados de nuestra infancia. Vos y yo, solos, clavados o crucificados en la ciudad, envueltos por la sonrisa del río, siempre turbio, siempre maravilloso, trepados al amor, trepados o encaramados al amor, resistimos, esa infinita tristeza, amiga mía, a causa de un pequeño, maravilloso llanto. No trae mucha lucuria o tristeza a este canto, es un canto de amor, porque yo he estado muy cerca de los Alpes y vengo de un verano tremendo y caluroso, un verano de amor. Y amarla no significa haberselo dicho, ni haber hundido las manos hasta su infancia. Amarla, es decir, haber visto o sentido la alegría de su carne abierta y desprevenida, al solo bajo el sol, su risa de muchacha loca, sus besos de muchacha loca, entre la niebla de un cielo milanés, entre la nieve de una ciudad cerca de los lagos. Porque toqué sin piedad la piel de las colinas, he podido asomar mi cabeza al mar y he cambiado sin temor sobre el agua, he visto llena de amor la cara de mi amada en sus canales y flores, con un mismo perfume. Y amarla no significa haberle sacado fotografías de pie o recostada a la orilla del po. Amarla, es decir, poder escuchar los latidos de su vientre, presentir el crecimiento de sus pechos, y creer, creer posiblemente que esto es posible. Porque hemos estado juntos muy cerca de los Alpes y venimos de un verano tremendo y caluroso, un verano de amor. Bueno, un poco me entostesí. Muy bien, te emocionaste, sí. Te emocionaste. Terminamos ya, ¿no? Terminamos. Gracias, amigos, y por hoy el show tiene que continuar, pero ahora dentro de un ratito disfrutaremos del concierto de Clemence Lonise. Nos vemos la semana que viene aquí otra vez, Poesía y Flamenco, ahora sigue la fiesta, y mañana también programación Grupo Cero, Articultura, todo el fin de semana. Les esperamos en unos minutos. Hasta ahora. Chao, chao.